No podrás quitarnos lo que hicimos ya, ahora somos más hermanos que antes Ya no podrás mirarnos a los ojos más, nosotros somos amigos los que solo estás Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo Voy a vestirme de traje aunque me veas mal, voy a saltar toda la noche sin parar de silbar Está lloviendo pero yo no me voy a mojar, mis amigos me curan cuando voy a llorar Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción Oh, 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 oh ¡Gracias! Que termine el libro, adiós. Buenas noches, muchas gracias por todo. ¡Gracias!